¿Ustedes saben qué va a pasar aquí el domingo en Madrid? Que va a ganar Boca. Un partidazo. Sí, un partidazo. Un partidazo. ¿Por qué un partidazo? ¿Por qué pensás que va a ser un partidazo? Son los dos mejores equipos de Argentina. De Argentina y evidentemente de Sudamérica, por lo menos eso parece. ¿Vivís en Madrid? Sí. ¿Te preocupa, te gusta que haya sido elegida Madrid como la ciudad para jugar este partido? Sí, porque así más ambiente futbolero aquí, que a mí me gusta el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Dicen que Madrid es la ciudad más segura como para hacer un evento de este tipo, ¿es verdad? Sí, yo creo que la seguridad es muy buena aquí en Madrid. ¿No crees que vaya a haber? ¿Supiste lo que pasó en Buenos Aires? Sí, pero yo creo que la policía va a saber controlarlo bien. Si hay incidentes, pues lo va a saber controlar bien. ¿Recordás la última vez que hubo incidentes aquí en un partido de fútbol? ¿Es la excepción que haya incidentes? Pues sí, porque yo por lo menos no recuerdo ningún altercado así importante. ¿Alguno de ustedes tuvo ganas de ir a ver el partido o tiene ganas de ir a ver el partido? Contame, vení. ¿De dónde sos? De Anahue, de Madrid. Pero me hubiese gustado verlo porque es un partido muy importante y, oye, te da curiosidad de ir a ver a esos grandes jugadores y ese gran partido como ustedes sabéis. ¿Te gustaría estar en el Bernabéu? Sí. Yo estoy bien, yo soy madrileño de Anahue. Yo soy 17 años, macho. Es que no está bien. Es que no está bien. Bueno, hay mucha gente que no está bien como pasa en cualquier lado. ¿Te gusta el fútbol? Por supuesto, sí. Bueno, escúchame, Boca-River, River-Boca, ¿soñaste que alguna vez iba a darse esto en Madrid y no un amistoso? Pues no, la verdad que no, porque hacer otro continente diferente puede ser muy difícil que surja esto. ¿Vos tenés un favorito? River. ¿Pero porque te gusta o porque querés que va a ganar? Porque los amigos de mi madre son de River, pues River a muerte. Está bien, bueno, este es el ambientazo, como dicen los españoles habitualmente, que hay en este momento en Plaza Mayor, una plaza preciosa, en un día que es feriado. Acá les cuento a todos, Sandra, Pepe, mañana es feriado Puente, ¿no? Sí. Es así, ustedes lo disfrutan. Sí. Sí.